si quieres saber cómo es que se entregan las bordadoras marca malla aquí vamos vamos para tuluá en estos momentos ahí yo les sigo contando estamos en tuluá y acá vamos a comenzar a desarmar nuestra máquina digo desarmada porque viene en una caja después de que está en la caja viene muy bien empacada la máquina no se moja viene con su mesa una mesa muy pesada una mesa muy resistente en estos momentos estamos estrenando mesa ya viene como más ergonómica digámoslo así y en estos momentos vamos a comenzar a hacer la entrega de la máquina bordadora marca malla aquí en la ciudad de tuluá ahí les voy a seguir contando cómo es que la mamá el cuarto para alzar la máquina momento seguimos entregando la máquina bordadora malla estamos en la ciudad de tuluá con la señora mary ya comenzamos a dar como toda la asesoría cómo se borda porque cuando yo traigo una máquina es desde el principio le enseño a bordar le enseño a hacer todo mary ya play a la máquina que vamos a hacer el primer bordado en nuestra bordadora ya lo dio buena la hija y vamos a comenzar a bordar y hasta que la máquina no esté bordando hasta con hilo del todo no la soltamos les voy a seguir explicando y seguimos diciendo cómo es que se entregan las bordadoras marca malla bueno seguimos bordando lo más importante en la bordadora es que a toda hora nosotros estemos como pendientes del bordado pendientes de cómo está enhebrado pendientes de cómo cuadrar mi bordado para que no me vaya a chocar la máquina porque lo más importante es que no me vaya a chocar la máquina ya sabemos cómo subirle la velocidad o cómo bajársela así yo mañana sigo explicándoles porque conmigo son de dos a tres días hasta que ustedes no estén ya bordando full yo no me voy de acá de tuluá estamos en tuluá enseñándoles a bordar a la señora mary y a luisa cómo les ha parecido hoy la enseñanza excelente cuánto tiempo llevamos bordando dos horas y ya aprendieron ya aprendieron necesitan el día de mañana mañana continuamos enseñando cómo bordar en nuestras bordadoras marca malla en nuestro recorrido por la ciudad de tuluá un cliente me llama no es marca malla la máquina que yo fui a arreglar dos clientes me llamaron y a dos clientes se les pudo dar solución una señora que tiene su empresa de muñecas en tuluá y el señor mauricio en zarzal gracias y se les pudo dar solución los en zarzal vine acá donde el amigo mauricio ayudarle con algo de su bordadora porque en bordadoras maya no sólo prestamos el servicio para las bordadoras maya y no para cualquier inquietud que usted tenga o me dejó con el servicio mauricio si aprendió muy bien mucho bueno acá vinimos a enseñarle al señor mauricio varias cosas de una máquina bordadora que es una máquina bordadora y cómo la puede utilizar de la mejor manera con lubricantes con moverle mucha cosa a la máquina porque no sólo entregar una máquina sino que brindar un servicio muchas gracias mauricio hoy estamos desde la ciudad de tuluá es nuestra segunda visita a la entrega de la bordadora marca maya estamos en confesiones luz mary donde le hacen a usted el traje de enfermería le hacen la dotación que necesite para su negocio excelente calidad a su medida son especialistas en hacer todo lo que tiene que ver como dotación médica los invito a seguir estamos con las bordadoras marca maya hoy en nuestro segundo día acá en tuluá y vemos cómo ya está instalada nuestra máquina y ya vemos la persona cómo está diseñando si en un programa para hacer sus diseños nosotros es de pronto en esa parte no damos como toda la como toda la asesoría sino que ya la persona debe como cacharrearle al tema así porque debe ser una persona que sepa de diseño pero difícil no es si hoy estamos ya entregando nuestra máquina y estamos en nuestro segundo día como se los venía diciendo haciendo nuestros bordados maya para empezar luisa como me ha ido con la máquina si nuestro segundo día si ya sabe todo pues no todo pero ya estamos si a bueno pónganme a funcionar por favor la máquina bajándole subiéndole de revoluciones en nuestro segundo día cuando nosotros damos la asesoría y entregamos nuestras máquinas maya entregamos con hilos entregamos con interlón así le entregué con los bastidores con los repuestos con la herramienta absolutamente todo que le tocó que salir a usted a la calle a buscar para abordar los bordados en la mesa que le tocó que salir a buscar una cuchillita para quitar como un bordado que no le gustó hasta eso le enseñamos cómo arreglar sus bordados cómo hacerlos de la mejor calidad aquí estamos en amor por favor muéstreme por acá estamos en confesiones luzneri en la ciudad de tulua lo que necesiten en sus trajes anti fluido lo que necesiten arreglo acá en confesiones luzneri seguimos grabando y seguimos en nuestro segundo día de entrega muchas gracias nos despedimos de tulua ya estuvimos dos días haciendo la entrega de la máquina bordadora maya ya tenemos bordando la gente y hoy con doña luzneri que me vio a mí por youtube y doña luzneri me contacto por youtube para que viniera a entregarle la máquina como me dejó con la entrega excelente yo no había visto un tipo tan honrado de verdad se lo digo de corazón que le entregue a uno una máquina tan completa como aquí don gustavo créanme llevo tres años siguiendo y le he visto casi todos los vídeos yo creo que me faltaba uno que otro pero la verdad lo felicito y quedo muy contento mi dios le pague muchas gracias la señora luzneri acá hace unos trajes hermosos para enfermería para doctores psicólogos dotaciones hace de todo acá tiene su fábrica en en su propia casa en en tulua valle colombia acá ya estamos con la máquina mi dios le pague por toda su atención hoy hicimos acabamos de hacer la entrega de la bordadora marca maya por favor luisa como me le acabo de ir con la entrega de la bordadora si agua gracias a dios dos días y por ahí está revisando unos unos hilitos eso es de paciencia y hacer las cosas con demasiado amor muchas gracias de gananer y muchas gracias luisa hoy ya nos despedimos de tulua i y